Muchas gracias por acompañarnos en lo que es el inicio de este 2015, la Copa Valle del Sol Bridgestone. Es un placer tenerlos a todos por acá. El agradecimiento de parte de Valle del Sol por el excelente apoyo que todas ustedes, las empresas, nos brindan año a año y nos ayudan a llevar adelante este tradicional torneo de golf. Este año ya es la Copa Número 14, entonces estamos muy contentos de festejarle y llevarla a cabo este fin de semana. Tenemos una excelente convocatoria de jugadores, tenemos el grupo máximo lleno, tenemos 112 jugadores, de los cuales hay 9 profesionales de golf y 103 amateurs. Después que Cristian ya dijo todas las palabras que me tocaron, agradecerles. Entonces, bueno, reiterar obviamente la importancia que tiene el apoyo de ustedes a este evento. Es un evento bastante costoso, involucra muchos detalles de este torneo y nosotros siempre estamos queriendo crear cosas nuevas, siempre innovando con actividades, con detalles. Y este año no va a ser diferente, pero eso solo es posible gracias al apoyo de ustedes, patrocinadores, de ustedes, de los medios, porque eso es una relación que beneficia a todos, al deporte. Entonces, por eso queremos manifestar tan fuertemente el agradecimiento a ustedes. Tenemos también la invitación para asistir a la Copa Bridgestone de America's Bridgestone Cup y en México, para que tengan una idea del nivel de este torneo. El año pasado estaban jugadores como Tiger Woods, entre otros. Entonces, es una gran oportunidad poder asistir en vivo a un torneo profesional como este. Hola amigos de TV Golf, bueno, estamos queriendo compartir en esta edición con todos ustedes lo que fue la experiencia de la minicopa Valle del Sol Bridgestone 2015 para todas las empresas y los invitados especiales, así como los amigos también de la prensa nacional, quienes comparten un poquito en este día de golf la experiencia de vivir el juego un poco y así, igualmente, para los patrocinadores que se relacionen un poquito más con este bello deporte del golf. Entonces, dentro de las actividades que tuvimos en esta mañana excelente, llena de golf, estaba la innovación que estamos trayendo próximamente a Valle del Sol Golf Course, que es el FUTGOLF. Vamos a estar presentando a todos una cancha de golf, pero con balones de fútbol. Entonces, es un deporte que va tomando bastante audiencia en todo el mundo. Entonces, Valle del Sol lo va a tener muy próximamente acá, para que todos aquellos futboleros sigan con el deporte del fútbol, pero en un maravilloso escenario del golf, como es Valle del Sol. Otro de los retos que tenían los participantes en esta minicopa, era interactuar un poquito con una ventana, la cual tenía un vidrio. Entonces, el reto para ellos era tratar de insertar la bola y así poder quebrar la ventana. Este era uno de los retos donde ellos pasaron un buen rato ameno entre sus amigos. Hola amigos de TV Golf, bienvenidos. Estamos en Valle del Sol Golf Course, con el evento tradicional para todas las empresas que nos están apoyando, en esta edición número 14 de la Copa Valle del Sol Bridgestone 2015. Con nosotros el señor Federico Mora. Don Federico, bienvenido. Don Federico nos está acompañando por primer año dentro del torneo de golf, con la empresa del Santos. A ver si nos comenta un poquito de qué se trata el restaurante Santos. Don Federico, y la actividad sobre todo, que vamos a estar innovando este año, el día asados, como una recepción después de la primera ronda, para todos los golfistas del torneo. Bueno, primero agradecerle a Cristian y a todo el equipo de Valle del Sol, que nos hayan invitado a Santos a estar como patrocinador en este evento. Y, pues nada, Santos es un restaurante, estamos en Avenida Escazú, tenemos un año, un año y un mes más o menos de haber abierto. Es un restaurante muy enfocado en estilo de vida, y enfocado en, tenemos un menú muy fresco, ceviches, tiraditos, sushi, cosas así. Y lo que tiene diferente Santos es que durante el transcurso de la noche se va convirtiendo en algo más, y termina siempre siendo una fiesta bonita. Basado en eso, pues hablando con todo el equipo de Valle del Sol, la idea fue traer la experiencia de Santos al torneo, a la Copa Valle del Sol, para el día sábado, y pues una vez que terminamos de jugar, y es esa parte donde todo el mundo está nervioso por ver cómo quedó colocado, y cómo estuvo el día, y cómo va a jugar al día siguiente. Mientras que se esperan esos resultados, vamos a tener un poco, la experiencia de Santos, con un DJ, con Diego López, que nos va a acompañar, y vamos a tener la participación de la cerveza La Siete, y con cerveza artesanal, y una sorpresa de Gin Tonics, que va a estar muy bonita. Bueno, excelente, don Jerico, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente. Gracias, Cristina. Y así que ya escucharon, acompáñenos más con TV Golf, donde están los mejores torneos. Gracias. Bueno, y entonces, como parte de las actividades también, de la mini copa, para los patrocinadores, para la prensa, y para los invitados especiales, era salir al campo de golf, a que también vivieran la experiencia de jugar tres hoyos de golf. Entonces, ahí vemos en imágenes, de algunos de los equipos, que eran conformados, de pronto por algún golfista, por alguno de la prensa, y por algún patrocinador. Entonces, disfrutaron todo de esta maravillosa mañana, que nos hizo un excelente día lleno de sol, y de bastante competencia. Bueno, vamos a proceder a lo que es la entrega de los trofeos a los ganadores. Primero que todo, muchas gracias, de verdad, de parte Valle del Sol, ha sido un placer haberlo recibido en el campo de golf, a todos ustedes el día de hoy. Entonces, démonos un fuerte aplauso, ¿Qué les pareció la experiencia el día de hoy? Unamos más la relación, para tener en adelante los más eventos, y darle la mejor exposición a ustedes, como empresas, apoyando los torneos de golf. De verdad, muchas gracias, de parte de Valle del Sol. Entonces, vamos a proceder a los ganadores, le dicen que Junil Kim quebró el vidrio, entonces tiene un obsequio, porque decía Valle del Sol. Hola, Junil, un abro. Tengo que aprender a hablar coreano. Levanta la mano, que a mí me quiero olvidar. Dicen que en foot golf, hubo dos personas que hicieron la bola en el primer golpe, en foot golf, Christian Arias y Mónica Agüero, un obsequio. Y en el torneo de los tres hoyos. Aquí había un golpista y un amigo, que estaba en proceso de ser golpista también, a partir del día de hoy. Entonces, tuvimos tres equipos con un score de nueve golpes. Entonces, tuvimos que hacerlo en desempate por el último hoyo, en donde este equipo hizo un score de dos golpes, en ese hoyo tres, que es el equipo de Christian Arias y José Huertas, primer lugar. ¡Eso! 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 Y en el desempate también, los que quedaron en segundo lugar, vamos a llamarlos, porque también son ganadores, el equipo de Federico Mora y Alicia Refer. ¡Vamos! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey!